Muy buenas a todos, en este vídeo os quería comentar algo que debéis de hacer siempre que queráis comprar un coche de segunda mano. Como sabréis, cuando compramos un coche de segunda mano, una de las cosas que vamos a tener que hacer es el cambio de titularidad del vehículo. Este trámite se puede hacer tanto online como en tráfico. Aquí en esta web, que estáis viendo ahora mismo en pantalla, se explican los detalles que debes de tener en cuenta a la hora de realizar esta transferencia de titularidad de un vehículo. Aquí, como digo, pues tenemos todos los detalles relacionados con esta transferencia. Lo que quería comentaros en este vídeo es algo que debéis de aseguraros siempre a la hora de comprar un vehículo de segunda mano. Para eso, nos iríamos aquí a requisitos previos y aquí, en este lado, pues nos va a ir diciendo todos los requisitos que debe de cumplir el vehículo antes de poder transferirse. También deciros, por supuesto, que esta web os lo dejaré en el enlace en el cajón de información para que podáis acceder a toda esta información. Pues bien, como os decía, todos los requisitos son los que vemos por aquí. Estar en situación de alta, es decir, el coche que esté en situación de alta, que el impuesto de circulación esté pagado, me dice que con las posibles sanciones están bien abonadas, libres de embargo, etc. Todo esto se debe de cumplir, como digo, para poder transferir este vehículo. Pero la mejor forma, y además totalmente gratuita, de asegurarnos de que este vehículo cumple con todo esto que vemos por aquí, es darle aquí a informe reducido del vehículo. Si le damos aquí, se nos va a abrir esta web. Una vez dentro, tendremos que acceder con DNI, certificado electrónico o con clave. Si no sabéis en qué consiste todo esto, dejaré por aquí enlazado unos vídeos para que veáis cómo podéis obtener lo que sería una clave para poder acceder, para poder realizar todo este tipo de trámites. Pues bien, como decía, pues le daríamos, por ejemplo, en mi caso, a certificado digital y elegimos el certificado digital con el que vamos a hacer esta consulta. Una vez en la plataforma, lo único que vamos a tener que hacer es poner la matrícula del vehículo. Y una vez que la hemos dado a consultar, lo que nos basaría es toda la información del vehículo, como matrícula, marca, modelo, etc. Y lo que más nos interesa, esto de aquí, sin incidencia. Esto nos marca que este vehículo se va a poder transferir sin ningún tipo de problema. Por eso, como digo, siempre realizar esta consulta a través de la web de tráfico y así os aseguráis de que no vais a tener ningún problema a la hora de comprar un vehículo. Y nada más, básicamente esto es lo que os quería comentar en este vídeo. Como siempre, si te ha resultado interesante, te agradecería que me deje un me gusta. Si tienes cualquier duda, me puedes dejar un comentario. Y por supuesto, comparte esta información con cualquier persona que creas que también le puede interesar. Un saludo a todos.